El siguiente programa es una realización de SopoTV, tu canal. SopoTV, tu canal. El siguiente programa es una realización de SopoTV, tu canal. El siguiente programa es una realización de SopoTV, tu canal. Sus nidos y el cielo. Podemos apreciar toda su magnificencia, sus coloridos plumajes desplegados al sol, sus personalidades únicas y sus especiales características. En el recorrido fuimos viendo una extensa variedad de especies y pájaros que solo no existen aquí. Fue como caminar por una colección de un museo hacia el abierto. SopoTV y la Secretaría de Recreación y Deporte lo invitan a sentirse más activo y seguir nuestras rutinas de actividad física desde la comodidad de su hogar. Sopo más activo, sábados y domingos a las 7 y 9 de la mañana. Solo aquí en SopoTV, tu canal. Gracias por continuar con nosotros. Le doy la bienvenida en este momento a mis dos invitados. Estoy aquí con Jessy y con Paola. Ellos son de la empresa Open Sound Eventos. Ellos nos acompañan el día de hoy porque son expertos en la materia. Bienvenidos a los dos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de dos temas que ustedes manejan perfectamente, como lo es Pinto Caritas y Globoflexia. Pero primero háblenos un poquito de la compañía, qué hacen ustedes, a qué se dedican y qué experiencia tienen. Nosotros somos una empresa de eventos y recreación. Ofrecemos soluciones recreativas, ofrecemos fiestas para niños desde cero porque ofrecemos Baby Showers, ofrecemos show de títeres para niños de 1 a 5 años, ofrecemos planes recreativos para niños de 7, 8, 9, 10 años hasta los 15 años porque también ofrecemos eventos sociales. Nos dedicamos como tal, fiestas infantiles, hacemos eventos sociales, hacemos eventos empresariales y pues tenemos varios talleres también manuales. Entre esos tenemos el taller de Pinto Caritas, ofrecemos talleres para fiestas infantiles también, talleres de pintura, talleres de pintura en madera, talleres de plastilina, gran variedad y recreación para todas las actividades. Excelente. ¿Cuánto llevan en el mercado ustedes ofreciendo los servicios? Es una empresa que nace hace tres años. Sí. Nace la necesidad de que hoy en día los niños son diferentes a nuestras épocas. En nuestra época nos daban un dulcecito y nosotros ya quedábamos felices, quieticos, y nos decían que antes de juicios hiciste y nosotros bien. Pero hoy en día no. Hoy en día los niños son inquietos, hoy en día los niños necesitan de juegos y lúdicas para poderse divertir. Entonces nace la idea de Open Sound Eventos hace tres años. Nos enfocamos en los niños más que todo, en la recreación para ellos, en divertirlos, en recrearlos, de juegos, bailes. Nos gusta mucho bailar con ellos porque a los niños les encanta bailar. Y que ahora ya no les gusta tanto las rondas infantiles, toca y no va a gastar eso. Sí, sí, claro. Toda la recreación que ofrecemos nosotros pues es musical. Todo lo que hacemos es con música. Los jueguitos van con música. Y también ofrecemos planes recreativos a campo abierto, como son el match, para que los niños corran, salten, griten, y liberen toda esa adrenalina que guardan, porque muchas veces en los colegios no los dejan... Hacer todo ese tipo de actividades. Hacer todo ese tipo de actividades. Bueno, muy bien. Les cuento que tenemos una sección que se llama Tienes la Palabra, donde los televidentes hacen algunas preguntas acerca del tema. Vamos precisamente con nuestra primera participante en Tienes la Palabra. ¿Qué actividades podemos hacer para una fiesta infantil? Bueno, muy bien, entonces, Yesid, ¿qué actividades son las que podemos hacer en una fiesta infantil? Hablábamos que hay que innovar totalmente. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, nosotros ofrecemos ya como tal para fiestas infantiles, ofrecemos, digamos, si es el sitio cerrado, ofrecemos planes, ya pues planes básicos, food. En el plan básico pues seríamos las pintucaritas, las pintucaritas que nosotros ofrecemos. Es un maquillaje en toda la carita, es un maquillaje súper bonito. Ofrecemos Globo Flexia, que es el Globo Mil Figuras. Hacemos recreación dirigida, que son juegos y rondas musicalmente, que integramos también a los adultos. Y recreación musical, que son coreografías dirigidas con canciones clásicas y de moda. Pau también nos puede contar algo del match. Entonces, los papitos muchas veces nos dicen, no, es que yo necesito que ustedes me entretengan a los niños, porque vamos a estar los adultos aparte, queremos que los niños disfruten de la fiesta. Así que nosotros les ofrecemos planes completos. El match se basa en pruebas a campo abierto, entonces se realiza en lugares abiertos, fincas, y lo que hacemos es entretener a los niños, para que los niños corran, salten, con muchos juegos, con música, y pues los papás nos contratan es para eso, porque hoy en día ellos quieren hacer la fiesta, pero ya no saben cómo controlar a los niños, ni cómo divertirlos. Sí, y más en un, digamos, en un salón, cuando es un espacio cerrado, los niños se aburren mucho, entonces, pues, ahorita se está usando, no sé si ustedes prestan el servicio, por ejemplo, de magia, de títeres, ¿qué podría ser una opción también? Sí, claro, es una opción, pues tenemos show de títeres, tenemos también magia cómica, ofrecemos también chiquitecas, porque puede ser un plan para niños de 7 años, puede ser un match recreativo, que sea en el campo abierto, o si es en la casa, está en el apartamento, en la sala, la gente saca todas sus cosas, nosotros nos acomodamos, pues, al sitio, hacemos chiquitecas con luces, cámara de humo, máquina de burbujas, tenemos muñecos personajes, pues ahorita tenemos el furor con el Minion, entonces, estamos con ese muñeco, estamos con un show musical, súper, súper, súper divertido, pues, para todos los chicos. Bueno, los papitos en casa, que nos estén viendo, vayan tomando nota, por favor, más adelante hablaremos de los contactos, para que ustedes puedan ponerse al día, con toda la temática de su fiesta infantil, si ustedes quieren contactarlos a ellos, pues, más adelante deben estar pendientes de nuestro programa. Sí, nosotros presentamos, pues, varios planes, pues, cómodos, para que toda la gente, pues, se pueda divertir, pues, claro que sí, a un costo, pues, favorable, esa es la idea. Muy bien, nosotros por ahora vamos a una cortica pausa, porque en este momento, llegó nuestra nota de cocina al instante, que a propósito del mes de los niños, nos van a enseñar a hacer una decoración muy bonita. Atentos a nota de cocina al instante. Hola, amigos de Magazine Zona 6, soy Lina Gutiérrez de Castro, desde el restaurante El Líbano, acá en Sopó. Hoy les tengo una sorpresa divina, para las mamás, para que puedan hacerle unas decoraciones muy lindas, sin dulces, en todas las celebraciones de sus hijos. Vamos a hacer un topiario. ¿Qué es un topiario? Es como un arbolito, es como un arbolito de dulces. ¿Qué necesitamos para hacer ese topiario? Unas gomitas o unos mazmelos, lo que ustedes prefieran, una bolita de icopor pequeña, porque vamos a pegar todos los mazmelos, o todas las gomitas encima, entonces, digamos que esta bolita, nos va a quedar un arbolito como así de grande. Entonces, la bolita, tienen que calcularla bastante más pequeñita, que el tamaño en que nos va a quedar. Un palito de balso redondito, que va a ser de tronco de nuestro árbol. Unos palillitos, que tenemos que dividir en dos, así como tengo listos estos. Los partimos por la mitad, y tenemos nuestras puntitas. Una cinta, papel de seda de colores, de acuerdo a los dulces que ustedes elijan. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, primero que vamos a hacer, es el huequito, para poder poner nuestro palo, y saber así, dónde tenemos que empezar. Me voy a ayudar con este palito, para empezar, y que no me quede tan complicado, meter eso. Así les debe quedar. Ahora lo retiramos, para poder trabajar cómodamente. Empezamos por el sitio donde, donde está el huequito. Vamos a ir clavando, nuestros palillos divididos por mitad, y vamos a ir, poniendo, las gomitas, o los marmelos, de esta manera. Dejando siempre libre, el huequito del palito, ¿no es cierto? Porque si no después, no tenemos como, colocárselo. Es supremamente fácil, y es divertido. Es un trabajo manual, muy rico. De pronto, las niñas, también, se animan, a hacer esto. Es bien bonito. Ustedes pueden hacer, el diseño que quieran, que les guste. Llegamos acá, ya podemos empezar, a intercalar, otros colores. Que les queden, bien pegaditas. Al finalizar, puede que ustedes vean, que hay, algunos huequitos, que se alcanza a ver, el fondo de la pelotica. En esos huequitos, ustedes lo que tienen que hacer, es, partir un pedacito, de goma, y se lo meten, entre las, gomitas, que están al lado, a presión. Y ya les queda tapado, el huequito, que veían blanco. Otra, otra técnica, es utilizar, papel de seda, forrando la bolita, para, para que no se, no se vea el blanco, y que quede de fondo, el papel de seda. Bueno, esto, tenemos que tener paciencia, y seguir, clavando palillitos, poniendo, gomitas, hasta que completemos, toda nuestra bolita. Miren, cómo va quedando. Bueno, amigas, yo, tengo, este topiario, ya terminado, en otros colores, espero que les guste, así, más o menos, es que les debe quedar. Quiero mostrarles, cómo tienen que, fijarlo a la base, y qué fue lo que yo utilicé, porque no es tan fácil, que se sostenga. Entonces, bueno, voy a, tapar la cinta, con la que lo amarré. Y voy a mostrarles, la base que utilicé. y cómo va. Este papel, lo corté, en cuadrado, y puse uno encima del otro, pero al través, formando como una estrella, así ven, bien grande. esto verde, es plastilina, para que el arbolito, se sostenga bien, y pues cualquier recipiente, que tengan, pesadito, es tan fácil, tan sencillo, por acá se me cayó una, ah, de acá debajo. espero que les queden, supremamente lindos, que su familia, pueda disfrutar, momentos muy agradables, de celebración, con estas, eh, cositas, tan sencillas, que podemos nosotros hacer, con lo que le podemos, demostrar a nuestra familia, y a nuestros seres queridos, el amor que les tenemos. también esto lo pueden hacer, para la fiesta de Halloween, y pueden utilizar, pues, muchos bombones, hay muchísimos topiarios, hay topiarios, que también se hacen, únicamente de papel de seda, y es simplemente, coger cuadraditos, de papel de seda, y hacerlos como un conito, introducirlos en cada huequito, y queda una bolita, de despelucada, de papel de seda, luego, se le ponen pinchitos, de mazmelo, de fresas, de lo que a ustedes, se les ocurra, sobresaliendo, también quedan muy bonitas, espero que investiguen, que lo hagan, y espero verlos, la próxima semana, me alegra mucho, haber estado con ustedes, recuerden, venir a visitarme, al restaurante El Líbano, aquí en la carrera tercera, con Primera, hasta luego, muchas gracias, Muy bien, ahí estaba la señora Lina, desde el restaurante El Líbano, ¿cómo les pareció, la receta de hoy, el recomendado? super bonita, super creantina, y pues, a los niños les fascina, claro, además, que muy fácil de hacer, los elementos, los materiales sencillos, super fácil, y pues, que chévere, que los papás puedan hacer, este recomendado, con los niños, y más, pues, que se trata de dulces, esas gomitas, deliciosas, a los niños, les encanta, les fascinen, super económico, además, super hacer en la casa, claro que sí, bueno, continuamos con el tema de hoy, vamos a hablar entonces, en este momento, de globoflexia, primero, para que les comentemos, a los televidentes, cuáles son los materiales, que necesitamos, para hacer estas figuritas, bueno, estos globitos, ¿cómo se llaman? Globos mil figuras, Globos mil figuras, se puede hacer, muchísimas figuras, y quedan muy bonitas, muy bien, estos son de color neón, y son bien bonitos, me gusta trabajarlos, porque a los niños, les gustan los colores llamativos, entonces, estos son color neón, y necesitamos una bomba, para inflar, bombas de globoflexia, o bombas normales, R12, o para decoración, muy bien, claro que sí, no se necesita nada más, nada más, no nada más, perderle el miedo, a que se vayan a estallar, mucha gente le tiene miedo, bueno, hay que tener paciencia, y bueno, y saber muy bien la técnica, ¿qué figuras vamos a hacer? pues yo te voy a enseñar, te voy a enseñar, una espada, que es lo que más les gusta, a los niños como tal, les fascina la espada, aquí te voy a mostrar algo, lo que sea así, es la figura más pedida para ellos, para los niños, para los niños, y les fascina mucho, es súper sencilla, y súper rápida, el arte de globoflexia, es trabajar los globos, con circulitos, digamos aquí vamos a hacer un perrito, entonces para hacer el perrito, simplemente lo hacemos de bolitas, vamos a hacer primero seis bolitas, listo, expliquemos el paso a paso, para que las personas que estén interesadas, lo puedan hacer, perfecto, entonces vamos a hacer, bolitas del mismo tamaño, vamos a contar seis, entonces las vamos a meter en la mano, vamos a hacer que la manito, las vaya atrapando, y ellas se van sin soltarla, les vamos dando, y vamos contando, tienen que ser seis, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, aquí, vamos a dejar una por fuera, que va a ser la nariz del perrito, y vamos a hacer lo siguiente, esta es la nariz del perro, este es un ojo, y esta es una oreja, esta es la cabeza, entonces aquí vamos a jalar, esta que queda en la mitad de las dos, la vamos a jalar, y le vamos a dar una vuelta, por eso digo perderle el miedo, porque uno dice, se me va a tallar, pero no pasa nada, acá igual, tenemos entonces, boquita, ojito, y oreja, igual acá, le damos la vuelta, y listo, vamos a hacer otra bolita más, para su cuellito, y vamos a hacer ahora, cuatro, una grandecita, dos pequeñas, y otra grandecita, que van a ser sus paticas, entonces vamos, una, una más pequeñita, otra más pequeñita, y una del mismo tamaño que esta, y aquí tenemos sus paticas, vamos a dejar un espacio pequeñito, para que sea su cuerpo, y lo vamos a hacer de nuevo, una grandecita, otra pequeñita, otra pequeñita, y otra grandecita, y aquí, las abrazamos a las dos, listo, la acomodamos su cuerpito, y esta va a ser la cola, entonces, aquí vamos a impulsar el aire, para que llegue hasta la puntica, lo vamos a estirar, vamos a dejar que se vaya para abajo, y le pedimos al niño que sople, ya tenemos la colita, super bonito, este es nuestro perrito, es un perrito más sencillo, son fáciles de hacer, los niños los pueden aprender a hacer, hay uno más sencillo que ese también, hay otro perrito que es más sencillo, muy bien, bueno, estas son las figuritas, que más piden en las fiestas, hay una que les encantan a las niñas, que son unas flores de dos colores, son muy bonitas, sencillas de hacer también, porque como estos colores son tan llamativos, apenas les decimos, niños vamos a hacer glow flecha, y corre, yo quiero una rosada, porque les encanta a las niñas ser rosadito, les encantan los colores bonitos, entonces para hacer una flor, es super fácil, tomamos una bomba inflada completamente, y le vamos a dejar un espacio, como del tamaño de un dedo, la vamos a encontrar acá, y le vamos a dar un giro para amarrarla, y aquí ya está amarradita, listo, y vamos a hacer, ven aquí, vamos a hacer estos dobleces, uno, dos, y tres, ¿ven qué fácil es? simplemente es darle vueltas, y tratar de manipularla, esta no se va a estallar, estas bombas son especiales, para que no se estalle, estos son los pétalos, y aquí, tenemos la bomba inflada también, dejando un espacio, de un dedo, este espacio es para que, para que la bombita, distribuya el aire, y no se estalle, si no le dejamos este espacio, es probable que se estalle, entonces, le hacemos tres bolitas, una, igual la metemos en la manito, para que no se escape, dos, y tres bolitas, tenemos las tres bolitas, y aquí las vamos a enlazar entre ellas, vamos a dar varias vueltas, para que no se nos suelte, y simplemente vamos a tomar, los pétalos, y las bolitas, para unirlas, entonces, la vamos a meter acá, para que queden pegaditas, y ya, esto es todo, le podemos colocar un perrito acá, si quieres arma el perrito, un perrito más sencillo, el perrito sencillo, con las paticas, queda decorada muy linda, y la niña del cumpleaños, va a quedar muy feliz, muy bonita esa flor, y este es el perrito, este perrito lo vamos a colocar aquí, ustedes ya tienen una práctica impresionante, lo hacen rapidísimo, muchas veces el evento es de 50 niños, entonces, nos toca mover las manos muy rápido, porque todos los niños, van a querer su bombita bonita, para que, eso es un regalo muy bonito, porque generalmente, en las fiestas, los niños, quieren muchos regalos, aparte de la piñata, todavía se usa la piñata, y se rompe, y salen los juguetes, y ellos se lanzan al piso, aún se usa, porque eso nunca va a pasar de moda, es lo más especial, porque ellos van a querer, coger muchas dulces, muchas sorpresitas, y es muy emocionante, y a ellos les pasa, y todavía, nosotros lo hacemos, de una manera especial, nos gusta hacerlo con una promesa, que los niños prometan, que no van a llorar, que no se van a poner de mal genio, si no cogen nada, y los demás, que cogieron mucho, van a prometer, que los que cogieron mucho, le van a dar, a los que no tienen nada, y todos quedamos feliz, ay excelente promesa, y si les llama la atención, esa promesa a los niños, cuando les decimos, yo prometo, no llorar, dicen, yo prometo, no llorar, y van bajando la voz, más duro, más duro, unos que ni repiten, unos que ni repiten, bueno muy bien, nosotros ya vamos a continuar, con este tema tan bonito, como lo son las fiestas infantiles, la cantidad de cosas, que se pueden hacer, para que los niños, sean muy contentos, y les llame la atención, asistir a una fiesta infantil, por ahora nosotros vamos a ver, nuestra próxima participante, en la sección, tienes la palabra, ¿qué decoración podemos hacer, con globos para Halloween? Bueno, muchas gracias a ella, por participar, estamos en la época de Halloween, mes de octubre, ¿cuál es la propuesta, que ustedes tienen, para este mes, en cuanto a decoración? Bueno, para Halloween, de hecho, se hacen muchísimas fiestas, a la gente, le encanta disfrazarse, los papitos, lo hacen para acompañar, a los niños, a ir a pedir dulces, y se organizan, fiestas familiares, donde los niños, van con los papitos, y se divierten, todos en familia, entonces, como la temática, de este mes, es Halloween, los disfraces, entonces, la decoración, con globos, es súper chévere, se pueden hacer arcos, digamos, una entrada, en arcos, las bombas, son súper útiles, para las decoraciones, se pueden hacer arañas, es súper fácil, simplemente, coges un globo, R12, los que ustedes conocen, normalmente, y se le colocan, con bombas de globo flex, se le hacen paticas, y quedan arañas gigantes, para colocar en el techo, es súper bonita, hay muchísimas decoraciones, se pueden poner flores, de color de octubre, generalmente, es naranja y negro, entonces, se pueden, a las bombas, estas bombas, se dejan escribir, se dejan, marcar con marcadores, entonces, se les pueden hacer, figuras de caritas, de calabazas, es sencillo, con bombas de globo flex, se pueden hacer calabazas, también, ay que bueno, se ponen muchas bombas, esto se deja manipular, entonces, se van poniendo así, digamos, se van doblando, doblando, hasta hacer un círculo, y es una calabaza, se puede hacer una calabaza gigante, se pueden hacer miles de figuras, bueno, esas mil figuras, se llaman, el material, se pueden hacer, muchas figuras, para que ustedes también, lo consigan, donde se consigan estos materiales, es fácil, es en una miscelánea, es súper fácil, en una piñatería, pues, sí, lo regular, las vengan a la piñatería, ¿y es costoso material? no, pues cada uno, 300 pesos, aproximadamente, sale cada uno, muy barato, y una decoración bonita, que a los niños les gusta, y también se la pueden llevar a sus casas, porque cada uno sale con su regalito, y va a ser muy llamativo para los niños, ese es el obsequio, pues, que siempre llevamos en las fiestas infantiles, siempre lo hacemos al final, pues, porque en la mitad de la fiesta, los chicos, pues, la pueden reventar, entonces, siempre la damos al final de la fiesta, y pero para las decoraciones, no se desinflan, duran mucho tiempo en plaza, a veces duran hasta cinco días, yo lo vi todavía se inflan, duran mucho, entonces, es una decoración súper recomendada, para las fiestas infantiles de ustedes, y bueno, para toda ocasión, para toda ocasión, muy bien, vamos a continuar con este tema tan interesante, ya venimos con Pintucaritas, tenemos invitados especiales, que nos van a estar aquí, sirviendo de modelos, para hacer las figuras muy bonitas en el rostro, por ahora vamos a un corte de comerciales, y ya regresamos a Magazine Zona 6. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy los colombianos podemos decir, que logramos triplicar la inversión extranjera en el país, en sólo 10 años, y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes, hoy podemos decir, que en lugar de interrogante, somos respuesta, la respuesta es Colombia, visítanos en Colombia.com En 40 minutos, manténgase informado, de los acontecimientos más importantes de la semana, véanos en directo, todos los viernes a las 6 y 15 de la tarde, Noticias Sopo TV, la información como usted la quiere ver, sólo aquí en Sopo TV, tu canal. Gracias por acompañarnos, continuamos aquí con nuestro Magazine Zona 6, y estoy acompañando de tres niños, a propósito del mes de octubre, niños bienvenidos a nuestro programa, vamos a estar haciéndole pintucaritas, vamos a empezar entonces con Yesid, Yesid, ¿qué le va a hacer a nuestro primer maestro? Y bueno, pues ahorita pues en toda la época de Halloween, ahorita están pues los superhéroes, es algo súper bonito, vamos a hacerle a él un Batman, súper rápido, y súper bonito. Muy bien, y Paola, ¿con qué vamos a empezar? Y a las niñas les encantan las princesas, pero también les gustan maquillajes que nosotros tenemos que son variados, acá podemos encontrar varios maquillajes y le voy a hacer hoy una tigresa. ¡Ay, qué bueno! Y ustedes se preguntarán, el tercer niño, yo no lo voy a maquillar porque obviamente yo estoy aprendiendo el día de hoy, pero Julián, ¿cierto? Julián, Julián nos va a esperar un momentico porque para él también hay una figura muy bonita, ¿qué le vamos a hacer a Julián? A Julián le vamos a hacer un Iron Man. ¡Ay, qué bueno! Superhéroes que les encantan. Sí, les encantan superhéroes. les encantan superhéroes. Muy bien, pues manos a la obra, empecemos a maquillar para que ustedes estén pendientes, ¿con qué empezamos? ¿Qué, por ejemplo, en el caso de Matías? Bueno, nosotros utilizamos unas pintucaritas que no le dan alergia a los niños, es una pintucarita súper bonita de manejar, pues huele a rico también, a ellos les gusta también. Bueno, la técnica ya como tal, la práctica, pero igual podemos hacer varias... Yo imagino que ustedes tienen que correr y deben ser muy ángiles con esos diseños en las caras, porque los niños están quietos, entonces ellos ya en un momentico, en unos cinco años... Se desesperan, no les da sueño. Exacto, se duermen. Se duermen en el camino. Sí, hay veces que son fiestas que son 30, 50 niños, entonces, depende de la cantidad de niños, vamos a la cantidad de recreadores, pero igual nos toca siempre hacerlo súper rápido y súper bonito, que es lo más importante, que tienen una pintucarita bien bonita, bien hecha. Bien elaborada. Y Paola, ¿y qué le estamos haciendo a la niña? Generalmente para los maquillajes debemos colocar una base, entonces nuestra tigresa va a llevar una basecita blanca para que le pueda resaltar los ojos y el maquillaje de fondo, entonces como acaba blanquito, siempre aplicamos primero nuestra base y luego ya empezamos a difuminar los colores, los demás colores que vamos a usar. Muy bien, hablemos un poco de los materiales, ¿son muy costosos? ¿Dónde se pueden conseguir? Los materiales hay bastantes, nosotros utilizamos maquillaje artístico, lo que se usa normalmente para maquillar en Halloween, pero hay varios tipos de maquillajes, se puede utilizar maquillaje caretas, que es el más costoso que existe, es el maquillaje que alguna vez ustedes lo han conocido, que es el maquillaje artístico de todo el cuerpo. Ah, sí, sí lo hemos visto. Esos maquillajes no se corren, no se mueven, pero son supremamente costosos, son ya profesionales. Sí, pero este que ustedes utilizan no hace ningún tipo de daño a la piel, ni más que trabajamos con niños, son muy recomendados. Se llaman pintucarita, estos maquillajes son aceitocitos, se retiran fácil, se retiran simplemente con un poquito de papel higiénico y cremita, o simplemente con un panito húmedo, o con agüita, caen súper fácil. Obviamente hay niños que son delicaditos de su pielecita, pero este maquillaje es especial para niños, para las personitas, no les va a causar ningún tipo de daño. Qué bueno, por ejemplo, en una fiesta infantil, ¿la pintucarita se hace al inicio o a la mitad de la fiesta, o cómo lo manejan ustedes? Ese edad siempre lo hacemos al comienzo de la fiesta, pues como en la mayoría de fiestas, los chicos nunca llegan a tiempo. Sí. Entonces lo que hacemos es hacerla de primera, si vamos llegando. Los niños que van llegando, los vamos pintando. ¿Y los niños piden la figura que quieren? Sí, nosotros siempre llevamos un pendón, donde están todas las pintucaritas que nosotros hacemos, o simplemente ellos ya van con su personaje, se identifican, no, yo quiero Spider-Man, quiero Batman, quiero una princesa. Lo que esté de moda, lo que a ellos les gusta. Y aprovechando lo que acaba de mencionar mi compañero, es decir, aprovechemos para decirle a los papitos que no les da pena llegar temprano. Más rico si llegan temprano a la fiesta, más bonito el maquillaje para sus niños, porque muchas veces decimos, ay no, porque yo llego de primeras y me da pena. No, pues porque es bonito aprovechar el tiempo con los niños y que lleguemos a la hora que nos invitaron los papitos, porque nuestros clientes sufren mucho por eso. Ellos ponen en la invitación a las dos y los papitos llegan a las tres. Entonces, no van a poder aprovechar el tiempo de igual forma. Claro, y no es la idea, porque de todas maneras, pues como anfitrión de la fiesta, uno tiene como un cronograma y la idea es que todas las actividades se alcancen a hacer y que les guste a los invitados. Exactamente. Las pintucaritas las podemos hacer para el 31 de octubre, entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que los papitos pueden recibir en este momento? Porque muchas veces la mamá o el papá prefieren hacer ellos mismos el disfraz, hacer el maquillaje a sus hijos, ¿cuáles serían esas recomendaciones importantes para que ellos se animen a hacerle la pintura en el rostro de sus hijos? Bueno, pues yo les acosería conseguir un buen material, un buen maquillaje, pues, un maquillaje, pues, que sea cómodo, pero que también, pues, no les vaya a dar alergia a los chicos. Sí. Nosotros tenemos, pues, una página como tal, donde tenemos todos los maquillajes, ver la técnica para, para que, pues, les quede un maquillaje súper bonito, hay varios colores. Ay, qué bueno. Antes de que se nos olvide, ¿cuál es esa página? Aparecemos en Facebook, en Google, aparecemos como Open Zone Eventos. entonces los invitamos para que nos sigan, ahí están todas las imágenes, todo lo que nosotros trabajamos. Pero sí, pueden trabajar ellos mismos en su casita también, unos maquillajes bien bonitos, súper bonitos, lo importante es tener paciencia y, y practicar. Ay, qué bonito. Practicar mucho con los chicos. Nosotros usamos, los pinceles, pero también se puede usar el dedito, o los, los pomitos de maquillaje, también son para que se facilite más la aplicación. Ay, qué bueno. Y si se van a realizar trazos, se realizan con lápiz de ojos, o delineador de ojos. El maquillaje que usan las mamás. Que usan las mamitas en casa, entonces mamita, tú coges tu lapicito de ojos, y le dibujas a tu hijito un osito o algo, y ya lo rellenas con color de cintucarín. Qué bueno. Bueno, Jessy, ya creo que está casi que finalizando su obra de arte. Sí, señor. Matías, ya casi va a salir a lucir su maquillaje de Batman. Batman, sí, sí. Súper. Súper bonito. Sí, a ellos les gusta, a ellos les fascina. Tenemos un toque de escarcha, pues escarcha especialmente para... Para la piel. Para la piel, para que no les vaya a dar alergia. Sí. Y se ve súper bonito. Y se pega fácilmente por el maquillaje. Sí, por el tipo de... Además, le da un toque muy bonito. Sí, se ve súper bonito. En la noche les brilla la cara. Sí. Y no se pierde el maquillaje. También, ofrecemos el maquillaje, el maquillaje... Para cuando hacemos chiquitecas, ofrecemos también maquillaje de neón. Entonces, con el efecto de la luz ya se ve súper, súper, súper bonito. Se está utilizando mucho. Sí, hasta los adultos ya... Qué bueno. Se ve un maquillaje para chicos y para adultos también con ese maquillaje de neón, pues quedan súper bonitos. Bueno, muy bien. ¿Y cómo va Natalí y Paola? Aquí vamos con nuestra tigresa. Ya casi terminamos. Lo importante es poner la base. Y lo demás es ya rellenar. Digamos, acá le estoy haciendo las manchitas de leopardo, entonces así saltaditas. Se vamos poniendo por acá pequeñitas. Y vamos terminando el diseño del maquillaje. La idea es que todas las mamitas lo puedan hacer en casa porque es súper sencillo. Yo los maquillajes los consiguen en las piñaterías, en las papelerías, los venden en Halloween. ¿Y no son muy costosas las pintucaritas? No, sí, son súper económicas. Y duran muchísimo. Sí, pintucarita pues puedes pintar a varios chicos. Son económicas y duran, duran muchísimo. Y los niños quedan súper contentos, quedan súper lindos. Más o menos cuánto le va a durar un maquillaje de estos a un niño, pues como ellos están... Están todos arrepigados. Sí. Aproximadamente yo digo que... Depende. Depende. Es que hay unos que suben mucho, pues con la única de sudor no se... No se corren mucho. Pero hay unos... A menos de que no lo toquemos. Lo que pasa es que nosotros les recomendamos a los niños... No, 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 no lo toquen. Que no se lo toquen. Si ellos hacen esto, se lo borran. Claro. Entonces si ellos no se lo toquen, el maquillaje va a estar ahí todo el tiempo. La idea es que no se lo toquen. Si les pica un poquito, a veces les pica porque no están acostumbrados a tener nada en la carita y los niños son inquietos. Entonces, que por favor no se toquen, sino de pronto así... Un toquecito con el dedito y ya. Y no pensar que nos va a picar. A veces se les olvida, entonces se pasa la manita y se daña la dedita. Entonces, sí. Nuestra tigresa está quedando muy, muy linda. Le falta el destraz y listo. Y preparado. Y es súper sencillo, súper rápido. Muy bonito. Yo creo que esta es una de las actividades más bonitas y más importantes que existen ahorita en las fiestas infantiles, ¿cierto? Sí, eso es lo que más piden los chicos. El anfitrión, pues, siempre le hacemos un maquillaje. Al anfitrión del cumpleaños siempre le hacemos un maquillaje súper bonito. Especial. Con eso nos demoramos hasta 15 minutos. Eso está perfecto para las personas. Nunca van a pasar de moda las pintocaritas. Para las niñas y los niños que cumplen años ahorita mismo, entonces, pendientes para que en su fiesta de cumpleaños hagan pintocaritas, es un buen plan. Por ahora, mientras que terminamos ya nuestro maquillaje, vamos a nuestra nota de cuidado y amor a propósito del mes de los disfraces. Veamos qué nos tiene preparado y recomendado nuestra compañera Paola Gómez. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Parada. Les estoy hablando de la pañalera Angelitos y les voy a contar más o menos qué disfraces tenemos este año para que vengan y, pues, le midan a sus niños y escojan el que les parezca más bonito. Entonces, empezamos con las niñas. Tenemos la muñeca, este año nos llegaron princesas pequeñitas, por ejemplo, así como la Blancanieves, más o menos esta tallita es como para una niña de un año. Tenemos esta otra muñequita, viene con sus gorritos, sus trenzas y viene con los calzoncitos. Tenemos la caperucita roja, que ese disfraz tampoco nunca pasa de moda. Tenemos la mini, que viene también con sus orejitas, con su moño y también trae unos, los calzoncitos. Bueno, y ahora les voy a hablar un poquito de los peluches, ya para cuando los papitos quieren que los niños no aguanten frío, que vayan bien cubiertos, porque, pues, obviamente los dulces se reclaman en la noche. Entonces, tenemos esta vaquita, estos disfraces, pues, acá se ve que no tiene, pues, para el zapatico, entonces es porque son pequeñitos, como para bebés de tres meses en adelante, más o menos les sirven un disfraz de esos. Claro que tenemos desde la talla 0 hasta la talla 6, más o menos vienen los peluches. Entonces tenemos una vaquita, por acá tenemos un gorila, este lorito es bien bonito, viene con su colita y su cabecita. Tenemos una coneja, de este también hay conejito. Pues, yo les quería comentar que esta, pues, se diferencian los disfraces porque hay unos que tienen un material más grueso que el otro, entonces, pues, ahí tenemos la diferencia de precios también. Bueno, este es un dragoncito, un dinosaurio. Tenemos este perrito, que también viene en un material bien grueso, bien bonito. Y tenemos por acá un león. Pues, tenemos muchos más diseños de disfraces. Yo sé que todos se estarán preguntando si llegó el disfraz de este año, el de moda, que es el Minion. Entonces, también lo tenemos. Ese llegó muy bonito, llegó con sus ojitos. Viene el saquito, viene calientico, el overol también. Entonces, estos vienen hasta la talla 8, desde la talla 2. Bueno, papitos, entonces, recuerden que los esperamos aquí en la pañalera Angelitos, carrera cuarta número 101, 105 Sur. Les tenemos disfraces desde la talla 0 hasta la talla 12, 14. Este año también estamos trabajando los de adultos, entonces, para que los chicos que se quieran disfrazar, ir a las discotecas, ir a sus reuniones, sus fiestas de disfraces, sus concursos. Entonces, aquí los esperamos para tener el gusto de atenderlos. Gracias a Paola Gómez por esta nota, un súper recomendado. Acuérdense cuáles son los disfraces que son apropiados para los niños, más para los bebecitos, que sean abrigados, que sean de telas muy apropiadas para la piel de ellos. Estamos acostumbrados a salir por las noches a pedir dulces y a lucir el disfraz, entonces, qué mejor que los niños estén bien abrigados para que no se vayan a enfermar y pasar un momento de Halloween muy lindo con ellos. Bueno, ya terminamos entonces nuestras dos pintucaritas. Ahí tenemos a la tigresa. Está muy hermosa. Esos colores le lucen hartísimo. Y estamos con nuestro Batman. ¡Pen príncipe! Muy lindo también. Son dos maquillajes facilísimos de hacer. Y en este momento, entonces, Jessy está iniciando a hacer otro. Podemos hacer Iron Man, que es uno también, pues ya ahorita la película que pasó, Los Vengadores, pues ahí está súper pegado a Iron Man, Spider Man. Este es el color para los niños. Entonces, les gusta muchísimo. Este es súper sencillo también de hacer. Es algo sencillo. Y rápido. Sí, es como hacer una máscara. Y les fascina, les fascina muchísimo. Muy bien. Y Paola nos tiene otra sorpresa que nos va a mostrar rápidamente y se trata del maquillaje artístico con efectos y se usa más que todo en adultos para Halloween, ¿cierto? En adultos, porque son maquillajes como, por ejemplo, los zombies, los muertos así demacrados con heridas. Obviamente, estos no los podemos usar en los niños, pero sí se usa maquillaje artístico para adultos, muchos adultos lo quieren. Entonces, es súper fácil. Muy bien. Esto se llama látex artificial y esto es sangre artificial. Lo demás lo maquillamos con las pintucaritas. Entonces, es súper fácil porque lo vamos a hacer con papel higiénico. Tomamos un trocito de papel higiénico, como yo ya lo estaba haciendo acá, y el látex lo que va a hacer es pegarlo a la piel. Este látex no nos va a lastimar, no nos va a hacer daño. De pronto, si nos irrite un poquito, hay que tener mucho cuidado con la zona de los ojitos. No acercarlo tanto. Sí, es mejor no, pero en la piel de la cara sí se puede. En la piel, sí, no hay ningún problema porque estos alguna vez de pronto han visto el colbón, cuando se seca y se levanta, el látex es igual, el látex es igual, solo que es especial para la piel, es maquillaje artístico. Entonces, ven cómo el papel higiénico se va volviendo corrugadito. Entonces, vamos a ponerle látex. Esto, por ejemplo, es una cortada. Sí. Entonces, ya, lo dejamos así. ¿Ven qué fácil? Ahora tenemos que esperar que se seque. Es un poquito demoradito de secar. Sí. Si tenemos a la mano un secador o así, soplando. Sí, el secador natural. Exactamente. Lo vamos a soplar para que se seque y luego de eso le vamos a poner efecto alrededor. Por ejemplo, podemos ir colocando los efectos, que serían maquillar con pintucarita negra alrededor porque los golpes generalmente se moretean. Sí, se vuelven morados. Se ponen moraditos. No suele suceder. No suele suceder. Alguna vez nos hemos golpeado y tenemos una... Esto se ve bastante real, se ve... Se ve natural y son... Quedan terroríficos. Esa es la intención, es la idea. Sí, para Halloween son ideales. Vamos a poner más verde alrededor del látex que acabamos de usar. Muy bien. Como difuminándolo. Luego vamos a colocar rojo. Y sobre el látex vamos a aplicar polvos. Polvos faciales. Polvos faciales de los que las mamitas usan en su casita. Sí. Mejor dicho, le vamos a acabar el maquillaje a las mamitas. No, mamá, la que sufra en esta época porque cuando se dé cuenta ya no tiene labial, los polvos se han roto, se han partido. Los vamos a usar acá entonces. Pero bueno, la idea es... Además, Halloween es solamente una vez al año. Una vez al año. Entonces, qué rico que podamos disfrutar este día haciendo todas esas cosas creativas, ensayando, teniendo el buen material para hacerlo. Y teniendo el material en casa. Pues obviamente hay mamitas que usan su maquillaje súper costoso, no se lo vamos a dañar. Podemos comprar polvitos más económicos. Claro que sí. Bueno, para las personas que están interesadas en contactarlos a ustedes, ¿dónde los pueden ubicar? Ah, tenemos un video donde está completa la información. Sin embargo, ahorita nos repiten nuevamente los números de teléfono. Veamos entonces las siguientes imágenes que yo sé que les va a interesar mucho a ustedes que están en casa. Open Zone Eventos. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ahí estaba entonces importante información para que ustedes puedan contactar a estos especialistas en organización de fiestas infantiles, fiestas de todo tipo. Y bueno, ya para finalizar nuestro programa, ¿cómo quedó nuestra, Julián, nuestra máscara de qué es? ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡Muy bien! Súper bonita, súper sencillita y liso. Un robot completo. Tiene como visitos brillantes. Esas son pintucaritas que vienen así. Sí, es pintucarita escarchada. No da alergia, no tienes escarcha como tal, sino ya viene así especial para esos maquillajes. Muy bien. Da un brillo súper bonito. Y en oscuridad se ve súper. Hermoso. ¿Y cómo quedó nuestra herida, Paola? Quedó bastante terrorífica, como les decía. Queda un poco real. Sí. Parece un golpe verdadero. Y eso que no se ha secado látex, ¿cierto? Y no se ha secado bien. Ya al secarse, pues ya queda... Lo blanquito queda transparente. Queda color piel porque le aplicamos los polvos faciales. Le aplicamos polvitos faciales y va a aparecer la piel. La piel levantada. La piel real. Levantada y un pequeño golpe. Muy sencillo. Bueno, muy bien. Recordemos nuevamente números de teléfonos para que ustedes puedan tener ese contacto con los clientes. Y nosotros los invitamos, pues para que conozcan un poquito más de los servicios que nosotros ofrecemos. Nuestros números de contacto, 320-398-1749 o el 314-311-4276. Aparecemos en Google, aparecemos en Facebook como Open Zone Eventos. Ahí pueden seguirnos. Tenemos videos, imágenes, todo lo que hacemos. Y tenemos la oficina principal en Zipaquirá, en el Centro Comercial Los Virreyes, donde queda la Olímpica. Oficina 128. Allá los esperamos. Con mucho gusto. Tenemos planes todo incluido. Planes para toda la familia. Ahorita prestalleres para toda la familia, para los grandes, para los chicos también. Estamos ahí súper pendientes, con mucho gusto. Open Zone Eventos. Muy bien. A ustedes, Paola, Yesid, a los niños. Muchas gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queridos televidentes, y hasta aquí llegó nuestro programa. Pero antes, les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, como Magazine Zona 6, y allí estar en contacto el resto de la semana. Ya saben, todos los viernes a las 4 de la tarde, un capítulo nuevo de Magazine Zona 6 y repeticiones toda la semana. Un abrazo, me despido. Chao, chao. Chao.